Ahora sí, papi. Vámonos para Zochimilco, chingado. ¡Vamos, Rambelobo! Cuidado, Zochimilco, ¿cómo están? Bandita, estamos arrancando con el show. El chavalín ya está arriba del escenario. Se está pasando de verga, está haciéndolo muy bien. Y tenemos de sorpresa al tío Robert. Ahorita ver cómo reacciona la banda. No lo anunciamos de sorpresa para la banda. Y siento que lo van a recibir muy chingón. Así que bandita, los dejo con la reacción del tío Robert. Ahorita que salga al escenario. Bandita, aquí está el tío Robert. A punto de subir al escenario. La bandita no sabe. Veremos cómo se vuelve loca ahorita que lo presenten, chingado. Muchas gracias por venir, tío. No, gracias. Desde aquí en Zochimilco, cabrón. ¿Habes dado show en Zochimilco? Ya había dado show en Zochimilco, pero hace un rato que ya no. Y nunca aquí, con riesgo de tropezarme y caerme ahí en el hirio, güey. Pero aquí andamos. Muchas gracias por venir, mi tío. ¿Quién te quiere, cabrón? Igual, igual, mi tío. Ahí andamos. Y el candor que está aquí. Ahorita les va a grabar un poquito, no de la rutina, pero un poquito de cómo se prende la banda cuando tenemos aquí al tío Robert. Y en un aplausito, ¿no? No es ni modo que los haga así todo serio. El que grabe acá cuando te aplaudes es una broma, ¿no? Cámaras, creo que ya va para allá, eh. A huevos, a huevos. Tío Robert, ya dejo. A huevos, a huevos. A huevos. A huevos. A huevos. A huevos. Ya cálmese. Si no, no me voy a invitar otra vez. A huevos. 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 Y les dije, claro gritenme, quítense todo lo que quieras, donde tú est hätten pero no. Estuó muy verga. Y luego vieron al tío Robert. Si, wey. Como te aplaudieron bien verga, wey. Cuando acabaste, como que el tío DFAP ya me presentó y se acercó y salió así bien verga. Y todos los A. Y yo.. Tuvo muy verga. Ahorita se va a armar un fiestón acabando. Las presiones fuera y ya voy a concentrar para el evento y vamos a echar un desmadreta acabando a mi chaval. Muchas gracias, wey. Muchas gracias. El pecho a las balas, madridas. Ya, ya está arriba el tío Robert. Está nada de terminar. Ya que tenemos la cubetona lista. Todo, todo al 100. Todo al 100 para empezar este desmadrante abandaje. Vamos para arriba, vamos para arriba. Fue bien verga el tío Robert. Vamos a echarle huevos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Adiós, chingados! ¡Adiós! 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 ¡Sochimico! ¿Cómo estamos, chingados? ¡Adiós! 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 fíjense nada más que mamada güey su celebración es el día de peinados locos güey el día de cuando has visto esa mamada güey ahí tienes a un niño güey a un niño con su pinche su peinado de licuachela güey lo viste pinche todo pesado y iba así como matrix al pinche un zapato así che peinado culero güey de pambazo una niña de sopa maruchan una niña güey que se peinó de sopa maruchan y todavía dice su mamá es que llegó triste porque le hicieron burla pues no te pases de verga güey le pusiste una pinche maruchan en la cabeza como no le van a hacer burla güey siempre había una morra güey la que da la lista del salón güey que su mamá la llevaba bien estirada siempre se iba así con un chingo de gel y la bien estirada bien estiradita güey en primero iba la niña así con la frente aquí por allá el sexto pinche frente se trata de de tanto que le estiraba la jefa así güey esa niña yo creo de tanto le estiraron la piel güey que ya le afloja la cola de caballo y como sharp face arruga toda así la delito arrugadita arrugadita esta la pinche morra güey de tanto que le estiraron la piel güey una mamá muchas gracias güey muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Veo! 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 ¡No mames! ¡Se pasaron de verga! ¡Están locos! Ya estamos aquí acabando el evento y están listos de mi compa Spencer Cruz y su barrio. Fue para ver el mundo Xochimilco, la neta, hermón desmadre, estamos aquí desmontando todo el pedo, pero de aquí va a seguir la parranda y vamos a seguir echando unas pinches chelonas, ¿no? Caramba, mis santos, enviamos cámaras y micrófonos al Lalo del futuro, que va a estar hasta el culo seguramente. Qué gran show, el de Xochimilco, ¿no? Estuvo de poca madre, wey. Pinche show pasado de verga, estuvo muy rifado, le cayó toda la banda, le cayó live y sacó todo el real, le cayó acabando el show, siempre toda la banda con los que hacemos el evento se pusieron a pistear y acabamos el show y aún así se esperaron hasta las fotos a pasar y estuvo todo muy, muy verga, wey. La neta, ha sido de los mejores shows que hemos dado ahí, wey. El chile de Xochimilco, cada persona que fue ahí, déjenme decirles un salud, porque se mamaron, se pasaron de verga, wey. Ay, wey, estuvo muy pasado de verga. Como es el show, al chile no va a haber otro, wey. Toda la gira de todo el tour interdelegacional, como el show de Xochimilco, no va a haber otro, estuvo pasadísimo de verga, pero ya nos quedará más delegaciones, wey, por visitar, por cotorrear, pero la neta, el show de hoy fue único por todo lo previo y todo lo posterior que pasó al evento y durante el show que pasaron cosas que casi no se viven en ningún otro evento, wey. La neta, estuvo bien pasado de verga, pero ya nos veremos después. Pero gracias a toda la bandita de Xochimilco, gracias a toda la banda que se rifó este vlog completo del show que dimos por allá y gracias a toda la gente que nos sigue, que nos comenta, que suscribe, porque suscríbanse, no les quita nada, wey, suscríbanse, nada más le pican ahí, wey, se suscriben y si me tocan la campana, les va a avisar cada que subamos un video. Así que, mi gente, ya nos vamos a pasar a retirar, a seguir el cotorreo, porque ahorita ustedes me ven aquí solito, solito cotorreando, pero yo no me subí porque ya no hay espacio abajo de que toda la banda se está cotorreando, ahorita les vamos a grabar, mis santos, de que como acabando el show, así se ponen estos desmadres. Ya nos vamos a descansar, a cotorrear y seguirle echando, él se les picó de humildad y gracias, gracias Xochimilco, muchas gracias porque se pasaron de ver con este showzote. El Santo, el Cabernario, los Demon y el Bulldog, el Santo, el Cabernario, los Demon y el Bulldog. ¡Sácalo del rin! ¡Sácalo del rin!